¿Qué momento tan espectacular? ¿Se acuerda usted el día en que todo esto pasó hace ya 12 años? Bienvenidos a la televisión. Esta noche esa es nuestra pregunta. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué edad tenía? ¿Y qué estaba haciendo ese 7 de noviembre del 2001 cuando el Ecuador llegó por primera vez al Mundial? ¿Y qué selección que teníamos? ¿Qué equipo tan unido, tan compacto, tan humilde? Y es que la selección nacional ha logrado lo que prácticamente nadie más hemos podido, gracias a estos jugadores, superar el racismo, superar el regionalismo y unirnos detrás de un ideal. Pero podremos hacer lo mismo cuando faltan tan pocos días para una fecha tan importante en el fútbol nacional, Caro. Así es, porque en el Atahualpa, en tan solo menos de 5 días, vamos a vivir este emocionante partido que podría llevarnos a la clasificación directa al Mundial. Pero Uruguay viene con todo. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el Ecuador gane este partido? Veámoslo a continuación. El próximo viernes 11 de octubre, la Tri se jugará la vida frente a Uruguay en el Coloso del Batán. Según las estadísticas, con un empate, Ecuador asegurará el cupo de repechaje para la Copa del Mundo. La escuadra charrúa está en racha de victorias en sus últimos encuentros, pero el combinado ecuatoriano no ha perdido ningún partido en el histórico Estadio Atahualpa a lo largo de las eliminatorias. Estos son algunos de los mejores goles de la tricolor como local. Se viene el dueño, qué peligro, centro para el gol. ¡Gol! 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 ¡Felipe, agarrados todos, zurdazo! ¡Bol! ¡Vamos Ecuador! ¡Ya ya va Walter! ¡Pelote en el área! ¡Gol! 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 El gol llega porque llega. Se va Felipe, Felipe para gol. ¡Está, está, está! ¡Está, está! ¡Gol! 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 ... para Montero. Y aquí está la segunda. ¡Atención, Montero! ¡Gol! ¡Gol! ... de la tercera área. Allá va Gualdi. El segundo para el gol de Alejandro. ¡Gol! 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 ¿Qué tiene que pasar para llegar a un tercer mundial? Básicamente jugar como vimos que jugamos en esos partidos. Hacer gol de local y defender el resultado. Y qué mejor homenaje para el Chucho Benítez sería que llegar directamente a la clasificación en el Atahualpa, donde no hemos perdido y no debemos perder en estas eliminatorias. Pero el programa de esta noche apenas comienza. Vean ustedes qué tenemos a continuación. ¿Nacis en el Ecuador? ¡Una Deutsche Reismann! No se pierda cómo se hizo la nueva comedia del cine ecuatoriano, Distantes cercanías. Te presentamos a la comunidad ecuatoriana que ha cambiado la muerte y los pesticidas por las naranjillas orgánicas, en una historia que te llenará de esperanza. ¿Qué tiene que ver el Mundial de Brasil 2014 con uno de los más grandes directores del cine mundial? Deja que Oliver Stone te lo cuente en exclusiva. Hola, soy Oliver Stone. Por favor, vean la televisión. El general más importante del mundo ha muerto. Conozca su increíble historia en un encuentro único con la televisión. Un homenaje a los animales por su día. En un momento. ¡Gracias! ¡Gracias!